Pum 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 rs la revolución Te pique amor tú sabes cuando ella baila en la pista que usa sensación Todo el mundo la mira porque tiene mucho flow Así como ella está en la raza yo loco Y esta noche con ella bailo yo Ella solita mueve la batea, no me despego y enseguida lo menea En oscurito, tú que nadie vea, perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea, no me despego y enseguida lo menea En oscurito, tú que nadie vea, perrea, perrea, perrea La batea, mueve la batea, la batea, la batea, la batea Ella solita mueve la batea, no me despego y enseguida lo menea En oscurito, tú que nadie vea, perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea, no me despego y enseguida lo menea En oscurito, tú que nadie vea, perrea, perrea, perrea DJ, JF, William, Harry, Gerson, DJ, Gimba, Kikaboy La revolución, un Sophie Muñoz, un T-T-T-Lamor Tú sabes ¿Qué, qué, 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 qué? Ella solita, mueve la batea, yo me la pego y enseguida la menea en lo oscurito, donde nadie vea, perrea, perrea, perrea. Ella solita, mueve la batea, yo me la pego y enseguida la menea en lo oscurito, donde nadie vea, perrea, perrea, perrea. La Carolina, mueve la batea, y la Katerine, mueve la batea, San Vidalito, mueve la batea, mueve la batea. La Espanía, mueve la batea, y la Johanna, mueve la batea, también la diva. Mueve la batea.